...decirles que en este día, hoy nos... Primero quiero saludar a todas las mujeres. La verdad los hay de distintos ámbitos, mujeres muy importantes de la vida pública. Desde ministras de la corte, magistrada presidenta del Tribunal... ...del Tribunal de Justicia Federal Electoral. Del Tribunal de Justicia Federal Electoral. Cuando no conozcas un tema, mejor no haces eso.